Agradecemos la presencia de los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, de los funcionarios de la Superintendencia Financiera de Colombia, del Sistema Nacional de Bomberos, de Asobancaria, los medios de comunicación, el IDEAN, el Comité de Atención de Desastres de Fase Colda, las compañías de seguros, los reaseguradores, los ajustadores y a todos ustedes que nos acompañan hoy. El doctor Botero se excusa porque a última hora salió un compromiso ineludible, sin embargo, nos envía este mensaje. Muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a este evento en el cual Fase Colda entrega a la comunidad su protocolo de atención de catástrofes. Desde hace muchos años, digamos que desde mediados de los años 80, Colombia no tiene una catástrofe grande e importante. En aquellos años, algunos de ustedes lo recordarán, tuvimos la avalancha del Nevado de Ruiz. Murieron 20 a 22 mil personas en aquel entonces. El país atendió lo mejor que pudo ese siniestro. Si por desgracia volviese a ocurrir algo parecido, tengo la seguridad de que el país, la institucionalidad pública, los esquemas que hemos venido desarrollando, las experiencias que se han venido construyendo, nos permitirán atender de mejor manera, como de hecho ya ha venido ocurriendo en algunos episodios, eventos que causen daños graves a la persona como consecuencia de catástrofes de origen natural. El sector asegurador tiene que conjugar todos sus recursos, los de todas las compañías de seguros, para poder atender con rapidez, con eficiencia, esas enormes necesidades de la gente que necesita los dineros que provienen del sector asegurador con relación a los amparos que había contratados y poder atender los siniestros que han sucedido. Entonces, el protocolo que estamos presentando hoy con la compañía de las compañías de seguros, con las autoridades cuya presencia agradezco, es establecer la forma en que en vez de actuar individualmente cada compañía, como de ordinario ocurre, en el evento de una catástrofe lo hacemos de manera colectiva. Es decir, desarrollamos protocolos comunes de comunicación para poderle decirle a la gente dónde debe ir. Establecemos contingentes de funcionarios especializados para establecer si hay o no seguros en cada caso y rápida y ágilmente pagar las indemnizaciones que correspondan. Sobre eso es que versa nuestro protocolo. Yo estoy muy contento de que lo hayamos hecho. Estamos ya colocándonos al nivel de otros países de América y en general a tono con los estándares mundiales. Seguimos muy de cerca experiencias como la de Chile y el Perú. Y eso es, ese es el intangible valioso que hoy les estamos entregando a la sociedad colombiana como parte de nuestra estrategia de responsabilidad social y como buenos empresarios que debemos ser. A todos, muchas gracias por asistir. Bien, de esta manera damos inicio a este lanzamiento. Este es el mensaje que envía el doctor Botero para todos nuestros asistentes. Quiero recordarles que estamos conectados vía streaming. Entonces, también para aquellos que tengan Twitter, a través de nuestra cuenta oficial, pueden comentarle a las personas que si quieren ver este lanzamiento lo puedan hacer a través de nuestra página web www.fasecolda.com Bien, entonces vamos a dar inicio al lanzamiento que teníamos preparado para ustedes. Colombia es un país hermoso, en donde las cosas sí pasan. Y definitivamente es un territorio muy emocionante y estoy muy feliz de haber nacido aquí. Sabemos que es un lugar privilegiado en todo sentido, biodiverso, enorme. Tenemos dos imponentes mares, montañas, valles, extensas planícies de un intenso y eterno verde, páramos y ecosistemas únicos en el mundo, costas increíbles y gente aún más maravillosa. Es un país hermoso, sí, pero también un país con una naturaleza salvaje y agresiva. Y todo porque nuestra privilegiada posición en el planeta, nuestra particular ubicación geográfica, nos muestra lo diverso de nuestro paisaje. Colombia se encuentra ubicada en la esquina noroccidental de América del Sur, justo en el punto de encuentro de las placas tectónicas de Nazca, la suramericana y la del Caribe, que le dan formación a nuestra diversa geografía. De hecho, en el momento menos esperado, la naturaleza nos recuerda cuán vulnerables podemos ser y nos recuerda que los fenómenos naturales... ...sí pasan. La tragedia de Armero nos demostró que estamos expuestos a fenómenos naturales que generan muerte y desolación. Cerca del 86% de la población colombiana vive en zonas de amenaza sísmica, intermedia y alta. El 28% está expuesto a inundaciones y el 8% a deslizamientos. Especialmente en la costa del Pacífico pueden ocurrir tsunamis y la constante actividad volcánica del país. Es evidencia de la dinámica de las placas tectónicas de la tierra que modifican nuestro entorno. La ciudad de Popayán, un jueves santo. 31 de marzo de 1983. Un terremoto de 5.5 grados en la escala de Richter, en tan solo 18 segundos dejó más de 14.000 viviendas afectadas, 20.000 damnificados y 300 víctimas fatales. Armenia. Trágico 25 de enero de 1999. Después de dejar un saldo de 1.100 personas fallecidas, 35.000 viviendas destruidas y más de 1.500 millones de dólares en pérdidas materiales, este terremoto, aún hoy, deja ver sus terribles consecuencias. El bajo porcentaje de reconstrucción en la ciudad de Armenia evidencia la importancia de estar asegurados ante un evento catastrófico, ya que de esto depende la intervención del sector de aseguradoras y la rápida recuperación de una población. Las tragedias no son cosas del pasado. Entre el año 2010 y 2011, el fenómeno de la niña se convirtió en el evento catastrófico natural más grande de la historia reciente colombiana, afectando no solo a la población, sino a la economía nacional, al registrar pérdidas que se estiman en 11 billones de pesos. En Salgar, Antioquia, en la madrugada del 18 de mayo del 2015, se presentó una creciente torrencial en la cuenca de la quebrada La Liboriana, causando la desaparición de 98 personas, la destrucción total de 66 viviendas y 243 más afectadas. Pero los eventos catastróficos no son solamente de origen natural. Muchos de ellos también son ocasionados por el hombre. Hace solo dos años, en el barrio El Poblado de la ciudad de Medellín, colapsó la torre 06 del edificio Space por efectos de la mala calidad de la construcción, dejando un saldo de 12 fallecidos y la obligación de derrumbar, por seguridad, la totalidad de las torres. Porque las acciones de uno no superan las acciones de todos, nos hemos preparado para generar una logística de apoyo para las aseguradoras y para la sociedad en general, así cuando un eventual desastre suceda. Estaremos preparados para reaccionar a tiempo y contribuir con la atención de 24 millones de asegurados en vida, 9 millones de trabajadores activos en riesgos laborales, 700 mil personas en atención médica y hospitalaria, la reparación de más de 2 millones de vehículos y la reconstrucción de 1 millón 300 mil predios asegurados. Fasecolda, con la colaboración de sus afiliados, ha diseñado el protocolo de actuación gremial ante eventos catastróficos con el propósito de cooperar con la industria en la atención eficiente de sus asegurados. La industria aseguradora, experta en administración de riesgos, es un actor primordial para contribuir con el manejo de una catástrofe, mitigar el impacto económico y social que ésta trae consigo. Fasecolda, cuenta con el servicio de mapas de amenaza, que permite georreferenciar los riesgos asegurados, compararlos con los no asegurados y establecer el nivel de protección y el valor de la exposición de los mismos, facilitando la recolección y el análisis de los datos que permiten dimensionar la magnitud de un evento como éstos. Contar con un protocolo de atención gremial ante eventos catastróficos, Facilita la coordinación entre las aseguradoras y el gremio para hacerle frente a este tipo de eventos. Permite entregar información oportuna, actualizada y veraz a los asegurados, entidades oficiales, medios de comunicación y público en general sobre el desempeño del sector asegurador en la atención de una catástrofe. Suministra herramientas a las compañías de seguros para prestar una atención ágil, optimizando los recursos disponibles. Ayuda a articular acciones conjuntas entre el sector asegurador y las entidades públicas en caso de un desastre. Para activar el protocolo, debemos conocer las principales amenazas que pueden dar lugar a una catástrofe. No hay niñas, niñas al Cuando este tipo de eventos ocurre, la economía de una nación puede verse seriamente afectada. El seguro es la herramienta más eficaz de transferencia de riesgo con que cuenta una sociedad y contribuye de una manera decidida a minimizar el impacto y la carga económica para el Estado. Entonces, ¿qué sucede en caso de desastre? Al declararse un evento catastrófico, Fasecolda activará el protocolo de detención de desastres, siempre que se presente un evento de gran magnitud que tenga el potencial de generar daños a un área determinada, afectando un gran número de riesgos asegurados. Se convoca el Comité de Atención de Desastres, que reunirá a los delegados de las áreas de indemnizaciones, organizaciones, comunicaciones, SARO y plan de contingencia de negocio de las compañías de seguros, para recolectar la información del número de riesgos afectados, estimar los valores asegurados en las áreas comprometidas, relacionar los mecanismos de atención general de la industria y definir la estrategia de información a los asegurados. Dentro del proceso de atención, las aseguradoras podrán utilizar el sistema de información geográfico del gremio, las guías de formato de aviso y ajuste de los siniestros y el directorio de ajustadores de Fasecolda para agilizar la atención de sus asegurados. El Comité de Atención de Desastres tiene la misión de consolidar la información de interés público, relacionada con cifras de siniestros, de atención o de reclamaciones y de mecanismos de atención general. El protocolo contempla la entrega de información al Gobierno Nacional de la cuantificación de los riesgos atendidos e indemnizados por las compañías de seguros, para que éste concentre sus esfuerzos en gestionar la ayuda y los recursos entre los afectados que no contaban con coberturas de seguros. La vida como la conocemos puede cambiar en cualquier momento, y aun cuando esos cambios puedan ser irreversibles, es mejor tener la seguridad de que lo que hemos construido se va a recuperar. Las empresas aseguradoras son un sector confiable y con experiencia, que trabajan ayudándote a reconstruir lo perdido en caso de un eventual desastre. Colombia, un país donde las cosas sí pasan, y ahora, gracias al protocolo de atención a desastres, estamos mejor preparados para cuando suceda. Bueno, como lo dice el video, ahora estamos mejor preparados para atender y colaborar y contribuir con una eventual situación de desastre o de catástrofe que se pueda presentar en cualquier lugar de nuestro país. Invitamos entonces al doctor Juan Enrique Bustamante, vicepresidente de la Junta Directiva de Fase Colda, quien se dirige a ustedes. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos todos a este lanzamiento, yo creo que es muy importante por lo que significa como responsabilidad profunda del sector asegurador con la comunidad. Bueno, definitivamente para nosotros es grato poderle devolver a la ciudadanía parte de la confianza que ha tenido en nosotros. Ya viene el tema de la administración de riesgos, de la defensa del consumidor financiero que ha sido pregonada desde el gobierno nacional y sus diversas instituciones de control y supervisión, pues redunda en que las compañías de seguros ya hace varios años estamos empezando a trabajar profundamente en la gestión de riesgos. La gestión de riesgos no es una moda empresarial o administrativa, es una convicción profunda con la cual debemos estar trabajando todas las instituciones para realmente tener una prolongación segura de nuestra vida económica. Realmente desde esa gestión estamos colaborando con la ciudadanía para poder llevar realmente de una manera tangible lo que es la responsabilidad social de nuestras instituciones. Así que desde este punto de vista, desde la participación que tenemos nosotros en la responsabilidad no solamente de reponer aquello que se pierde en las catástrofes, sino adicionalmente desde el foco de la prevención, creo que estamos haciendo o estamos cumpliendo una labor inmensamente importante en ese aspecto. Les agradecemos mucho por estar aquí, por acompañarnos, por saber, por dar a conocer adicionalmente que existe este protocolo, que sabemos qué hacer en el momento más complejo de nuestro país cuando suceden las catástrofes y que eso ya reporta una ganancia inmensa en el momento en que tenemos que ejercer nuestra disciplina de cumplir con la sociedad. Muchísimas gracias. Doctor Gustomante, muchísimas gracias. Y a continuación nos acompaña el doctor Richard Vargas, subdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. Bueno, muy buenos días. Quiero presentarles a todos el cordial saludo de Carlos Iván Márquez, nuestro director general que está fuera del país. Hoy estoy fungiendo por estos días como director encargado. y en esto pues agradecer enormemente la invitación a nuestro gran aliado, la Federación de Aseguradores de Colombia, con invitados a este lanzamiento del protocolo de actuación gremial en situaciones de evento catastrófico, como lo denomina el lenguaje de la industria aseguradora. Quiero desde aquí enviarles un saludo al doctor Hernán Botero, quien integra como presidente Fasecolda el Comité Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, al doctor Enrique Bustamante, al doctor Carlos Varela, que nos acompaña usualmente tanto en el Comité como en la Comisión Nacional, bueno, y a todos ustedes representantes de la industria de los aseguradores. El mensaje de Carlos Iván, él quiere resaltar, le ha encargado justamente resaltar la importancia de este protocolo en todo el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. El Sistema Nacional, la Política Nacional de Gestión del Riesgo, que fue definida mediante la Ley 1523 de 2012, pues busca básicamente, es decir, en buena medida lo que se usa con la Organización del Estado, mejorar la calidad de vida de los habitantes, brindar seguridad a la comunidad y hacer una contribución en su campo al desarrollo sostenible, social y económico del país. Y en esto define como política tres grandes rubros, tres grandes procesos de actuación como gestión del riesgo, que son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de desastres. Para ello, entonces, como sistema crea cuatro grandes componentes. Un componente que es el de los sistemas de planificación, planes de gestión del riesgo, estrategias de respuesta, y ya voy a detallar un poquito justamente la importancia de este protocolo en la estrategia de respuesta o su conexión. Igualmente, una estructura organizacional, en la cual, pues, lógicamente aparece a la cabeza del presidente de la República, y así sucesivamente, en las diferentes escalas hasta llegar a los alcaldes y la misma comunidad. Y dentro de toda esa estructura, pues, hay tres grandes comités nacionales. Uno para orientar, promover, asesorar el conocimiento del riesgo. Otro gran comité en la misma medida con la reducción del riesgo y otro para el manejo de desastres. En este comité de... para impulsar y orientar la reducción del riesgo de desastres, justamente la ley definió que Fasecoida, por mala parte, que fuera integrante de este comité, por que los componentes de la reducción del riesgo, como están definidas en la ley, son intervenir en lo correctivo, que es hacer cosas, principalmente físicas, para reducir el riesgo presente, intervenir en lo prospectivo, es decir, evitar que las nuevas invasiones queden, estén en condiciones de bajo riesgo y hacer la protección financiera. Es uno de los subprocesos de la reducción del riesgo. Entonces, la protección financiera, a través de la transferencia del riesgo de los diferentes mecanismos y se impulsa justamente al sector público, al sector privado, para hacer uso, para ejercer este subproceso de la reducción del riesgo de desastres. Adicionalmente, están como componentes del sistema nacional los mecanismos de financiación, los fondos de gestión del riesgo, el Fondo Nacional, que antes se llamaba el Fondo Nacional de Calamidades, igualmente los instrumentos, los sistemas de información. Quiero resaltar cómo este protocolo y cómo estas iniciativas de Fasecoida y del sector asegurador justamente se insertan dentro de esos tres grandes procesos. Primero, en el protocolo, ya Fasecoida hace uso, y sabemos que ustedes son unos grandes estudiosos de las condiciones de riesgo del país, tienen muy bien diagramado los escenarios, los grandes escenarios de riesgo en Colombia, han hecho análisis de riesgo justamente con el asocio, en este caso, a los eventos catastróficos, para nosotros asociados con fenómenos de origen natural, socionatural o de origen antrópico no intencional, que es el campo del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres. Y en la reducción del riesgo, pues sin duda alguna, ustedes son el motor de ese subproceso que la ley llama la protección financiera. Es necesario que mucho más el sector público y el sector privado, más de lo que se hace, hagamos uso justamente de todos estos mecanismos de transferencia del riesgo que la industria aseguradora tiene a su disposición. Es necesario que los municipios aseguren más. En muchos casos, somos conscientes de que estamos reteniendo riesgo, pero lo peor del asunto es que en la mayoría de los casos es una retención inconsciente, y justamente es por falta de ilustración de la posibilidad que tenemos con estas herramientas que vienen del sector asegurador. Hay un gran reto que tenemos en la unidad nacional y es justamente en ese segundo semestre ya hace el lanzamiento, ¿cómo se diría? La legalización, formalización, vía acto administrativo, en este caso vía decreto del Presidente de la República, de la adopción de la Estrategia Nacional para la Respuesta a Emergencias. La Estrategia para la Respuesta a Emergencias es un marco de adaptación que la ley especifica, bueno, para el nivel nacional, para los departamentos y para los municipios, pero en este caso el nivel nacional, que es el que estamos desarrollando, y lo especifica en un enfoque no de lo que las entidades debemos hacer, sino de lo que el ciudadano debe recibir. Entonces, en virtud de lo que el ciudadano debe recibir, la ley menciona unos servicios de respuesta que el ciudadano debe recibir, que el afectado debe recibir, y por consiguiente la Estrategia para la Respuesta lo que busca es hacer óptimo la prestación de esos servicios y por consiguiente definir unas funciones para que las entidades desarrollemos y podamos ser óptimos en la prestación de esos servicios. Hay una de estas funciones en la cual todas las entidades debemos volvernos, es decir, mucho más capaces de lo que somos y es en la evaluación de años y análisis de necesidades, pero justamente allí también está el rol de los, ¿cómo es el término? Este sí no lo reconocía, es el trabajo de los ajustadores, ¿cierto? Los ajustadores tienen que llegar justamente prácticamente en el momento de la respuesta a hacer su trabajo y por consiguiente, si yo soy un usuario de un seguro, ¿cierto? como afectado en un desastre, esperaría, es natural, que me presten un servicio de todos estos que la ley especifica, adicionalmente pues que llegue alguien muy rápidamente que se llama ajustador y haga la evaluación de los daños de los que sujeto y por consiguiente pueda acceder justamente a los servicios que me brinda ese, o la protección que me brinda ese seguro. Es necesario entonces que tengamos esa conexión muy bien especificada en el trabajo de los ajustadores o como ese servicio realmente que la comunidad debe recibir en este caso viéndole en la filosofía que expresa la ley 1523 y la estrategia nacional para la respuesta a emergencias. Esto en cuanto a la respuesta y lógicamente todos sabemos que estos recursos y el video lo ilustra perfectamente, los recursos que se canalizan a través de la recuperación pues económica a través de un seguro son justamente para recuperar lo que se haya perdido. Tenemos un gran reto y es acercar el inicio de las actividades de recuperación es decir, casi que antes de que se termine la respuesta actualmente he dicho solamente anteriormente ese tercer desastre se terminaba la respuesta y quedaba un espacio de tiempo en el cual como que mientras se iniciaban esas labores de recuperación pues uno de los grandes logros y realmente la unidad nacional en cabeza de Carlos Iván que se ha preocupado ha sido parte de su filosofía es acercar las labores de recuperación la recuperación debe comenzarse muy rápidamente incluso antes de terminar las labores de respuesta y como igualmente en la respuesta y la recuperación el gran insumo el gran insumo para responder el gran insumo para recuperar es información y principalmente información de daños de tal suerte que si no hay información de daños pues muy difícilmente se va a poder iniciar una labor de recuperación y parte del trabajo que hacen los ajustadores es esa información de daños claro para recuperar se requiere dinero dinero que efectivamente o hay que ubicarlo vía créditos contingentes como ya existen en Colombia o vía nuevos créditos o vía transferencia de otros recursos que estaban destinados para desarrollo acciones del desarrollo social del desarrollo económico o igualmente el dinero que se recupere vía seguros información recursos para recuperar suelo para hacer la recuperación física que es también uno de los grandes retos y el modo de operación de esa recuperación en Colombia en los años recientes estamos realmente mejorando enormemente estos modelos estos modos de operación ya hoy en día en Salgar que lo menciona menciono lo de Santander que este no fue mencionado en el video el sismo del 10 de marzo es decir mientras se hizo muy rápidamente la recuperación social esa estabilización social a través del ayuda humanitaria ya en marzo es decir que a octubre estaremos entregando viviendas nuevas construidas en este caso pues había una facilidad que la mayoría son rurales pero igualmente las viviendas reforzadas que han sido parcialmente dañadas en el municipio de las urbanas zonas del municipio de Betulia en otros ciertos municipios la mayoría son rurales pero ya en muy pocos meses puede decir el gobierno estamos entregando viviendas reconstruidas en su totalidad o mejoradas que fueron afectadas por un terremoto por un sismo igualmente ese es el mismo modelo que estamos implementando en la recuperación de Salgar de tal suerte que este protocolo que hoy la Federación de Aseguradores pone a disposición de toda la industria aseguradora y por consiguiente al servicio del país sin duda alguna se enmarca dentro del sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y en ese marco en esa política el crecimiento el mejoramiento y la preparación de la industria aseguradora es una contribución importante pues lógico en lo que a eventos catastróficos se refiere la comunidad también va a decir tenemos un mayor un nuevo una nueva acción en mejoramiento de nuestra calidad de vida porque va a haber una mejor actuación en el momento de un evento catastrófico por parte de una industria por parte de un servicio que muchas personas hemos decidido adoptar con esto entonces pues quiero agradecer nuevamente la invitación y como siguiente pues agradecer a Fasecolda por su permanente acompañamiento en el Comité Nacional para la Revolución de Riesgo de Desastres que son nuestro gran aliado justamente lo que nos da línea en este gran sector muchas gracias doctor Richard muchas gracias y gracias por ese apoyo también de parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre les queremos comentar que en este momento tenemos 300 personas conectadas en todo el país viendo este evento invitamos ahora al Teniente Cristian Urrego él es el subdirector del Sistema Nacional de Bomberos quien se dirige a ustedes Muy buenos días a todos un cordial saludo por parte del señor ministro del interior doctor Juan Fernando Cristo Bustos del señor capitán en jefe Germán Andrés Miranda director nacional de bomberos de Colombia y de 14 mil bomberos que actualmente existen en el país un cordial saludo tanto al doctor Botero nos sentimos muy complacidos de esta invitación y que nos hayan hecho partícipe de esto del doctor Bustamante del doctor Varela les agradecemos también muchísimo su apoyo y definitivamente pues la participación que nos han hecho extensiva también mediante la invitación a la Dirección Nacional de Bomberos demás miembros de la Junta Directiva de Fasecolda representantes de las aseguradoras reaseguradores demás asistentes este tipo de iniciativas son bastante primordiales ¿por qué? porque complementan el trabajo que venimos realizando de un tiempo atrás para muchos los bomberos en Colombia anteriormente funcionaban como un sistema nacional de bomberos la gran mayoría de los bomberos en Colombia son bomberos voluntarios estamos hablando de casi 530 cuerpos de bomberos en el país que son voluntarios de 650 más o menos que existen en este momento en todo el país la ley mediante la ley 1575 del año 2012 permitió precisamente una reorganización de los bomberos en el país para la atención de incendios y las demás calamidades conexas que atienden los bomberos tales como los rescates y la atención con materiales peligrosos un ingrediente adicional que hizo la ley fue precisamente colocar de alguna manera un elemento vital que es la financiación de estos cuerpos de bomberos como les señalaba anteriormente nosotros venimos de un sistema nacional que manejamos unos recursos de aproximadamente 800 millones de pesos recursos casi insuficientes para la atención de un servicio público esencial como el agua como la luz que deben existir en cada uno de los municipios de nuestro país gracias a la ley 1575 se subió precisamente este servicio a la catalogación de esencial servicio público esencial hoy en día los alcaldes están obligados como primer respondiente en cada una de sus localidades para precisamente generar la atención efectiva frente a una emergencia de ahí la importancia y la complementación que se permite precisamente gracias a esta articulación entre las diferentes instituciones que existen en Colombia no solamente el sector público sino el sector privado como en el caso de ustedes como miembros de la Junta Nacional de Bomberos gracias al apoyo de todas las aseguradoras de Fasecolda hemos logrado recaudar aproximadamente unos 40 mil millones de pesos gracias a estos aportes hemos logrado fortalecer a más de 300 bomberos en el país en estos momentos nos encontramos precisamente en el último proceso de contratación adquiriendo máquinas de última tecnología recuerden ustedes que la mayoría de elementos de bomberos son elementos importados no se fabrican acá en el país cumplen unas normas técnicas internacionales específicas para precisamente la prestación efectiva de este servicio gracias a la contribución de todos ustedes mediante los diferentes tipos de seguros tales como incendios terremotos minas y petróleo se ha logrado generar un aporte del sector privado un granito arena muy importante para nosotros los bomberos en el país hoy en día podemos decir que nos encontramos un poco mejor preparados para poder afrontar y poder ayudar en esa mitigación del riesgo que es lo que efectivamente debemos tratar de enfocarnos yo siempre hemos pensado en la dirección la atención es importante es muy importante pero siempre debemos tratar de hacer una prevención más efectiva a eso debemos enfocarnos más a la mitigación del riesgo y a eso está enfocando los esfuerzos ahorita la dirección nacional de bomberos como ente rector de todos los bomberos en el país a la mitigación del riesgo ¿por qué? porque eso nos va precisamente generar unos ahorros a todos los sectores no solamente al país sino también al sector privado porque en últimas todo sale y al ciudadano en último básicamente porque es el que paga el seguro entonces este tipo de esfuerzos por eso lo resalto y agradezco aquí en nombre de los bomberos de Colombia precisamente ese gran aporte que nos han colaborado y que gracias a ustedes es una realidad hoy en día sin embargo desafortunadamente todos no son noticias buenas los recursos son desafortunadamente insuficientes la mitad del país lo tenemos sin cuerpos de bomberos aún existen 1.102 municipios si la memoria no falla 1.112 municipios de los cuales es la mitad no tenemos cuerpos de bomberos o sea hay una desprotección todavía en este tema nuestra tarea desde el orden nacional y el compromiso del señor presidente de la república es precisamente generar una estrategia para que se consoliden y se creen estos cuerpos de bomberos que con la ayuda de ustedes podremos seguir dotando de las herramientas más efectivas que en este momento se encuentran en el mercado este tipo de respuestas o este tipo de protocolos que se han creado creo que nosotros sentimos desde la dirección son de vital importancia ¿por qué? porque nos permiten de alguna manera como todos los ciudadanos detrás de no solamente nosotros como funcionarios públicos porque en el fondo somos ciudadanos precisamente generar una efectiva respuesta en un evento catastrófico hoy en día podemos decir que con este tipo de estrategias que genera Fasecolda podemos decir que nos encontramos más preparados y nos hacemos parte de este sistema de parte del señor director nacional de bomberos queremos decirles gracias queremos también generarles que cuentan con nosotros en la debida atención necesitamos de ustedes agradecemos mucho precisamente la invitación que nos hacen a este evento y queremos que por favor cuenten con nosotros en lo que necesiten para los diferentes tipos de afectaciones en los cuales tengan injerencia los bomberos de Colombia para la atención de este tipo de emergencias recuerden ustedes no solamente es el tema de incendios sino también la atención de incidentes con materiales peligrosos que son desafortunadamente de gran magnitud en nuestro país dado el conflicto en el que nos encontramos en este momento y los rescates como lo pudimos ver en los videos en los diferentes eventos naturales que se han presentado en el país muchísimas gracias les deseo un feliz día muy gentiles gracias teniente Cristiano por sus palabras es así como hemos visto un recorrido por las personas que intervieron en este sistema y como el sector asegurador también contribuye de manera importante en cualquier evento catastrófico que se pueda presentar para cerrar este evento invito al doctor Carlos Varela vicepresidente técnico de fase cota a nuestros invitados especiales a unidad nacional de gestión de riesgo el sistema nacional de bomberos vicepresidente de nuestra junta directiva doctor Vélez bienvenido amigos reaseguradores aseguradores ajustadores afiliados les agradecemos su presencia también a los medios de comunicación este es un primer paso un primer paso que es significativo que como dice el video nos prepara nos ayuda a estar más preparados nos mejora ese nivel de preparación que nosotros tenemos para atender un evento de naturaleza catastrófica uno quisiera que no tuviésemos que utilizar el protocolo nunca pero estamos en un país que tiene estas digamos circunstancias que está sometido a este tipo de riesgos que cuenta con una institucionalidad digamos bien fuerte creo que es un país que tiene ese ejemplo en la región en el tema de la instrumentación de este tipo de mecanismos la unidad nacional de gestión de riesgo el doctor Richard lo ha descrito de manera digamos prolija como el país viene estando preparado para estos temas y este aporte es un aporte del sector asegurador el grano de arena que pone el sector asegurador para que en el caso de que ocurran este tipo de eventos podamos responder de mejor manera al ciudadano al ciudadano que es también nuestro cliente que es nuestro consumidor y es a quien por supuesto nosotros dedicamos todo este trabajo que hacemos es en el momento del siniestro en donde hay una prueba de fuego para no solamente el sector asegurador y reasegurador sino todas las instituciones que tienen que ver con el tema de atención y por supuesto en el tema de seguros quiero cerrar este evento resaltando dos elementos que algunas de las personas que me presidieron lo dijeron uno la protección al consumidor este es un paso importante en pro del tema de la protección al consumidor y uno segundo que tiene que ver con la necesidad de que se profundice el seguro en la sociedad el protocolo por supuesto nos ayuda a estar mejor preparados pero es una realidad que todavía hay una protección importante en términos de transferencia de riesgo en el país sobre el 10% de las personas de los hogares en Colombia cuentan con un seguro y eso es algo en lo que tenemos que seguir trabajando como sector asegurador efectivamente lo hemos venido haciendo hemos venido rompiendo las barreras del precio hemos venido rompiendo las barreras de productos generando cada vez mejores productos cada vez productos más innovadores pero creo que nos falta un trabajo importante para hacer que es el que estamos haciendo también pedirle al Estado de manera muy respetuosa es importante terminar y contar doctor Richard con un inventario completo de los bienes del Estado en la actualidad nosotros estamos por requerimientos de nuestro supervisor avanzando en la recopilación de información detallada como ningún otro mercado en la región tiene y nos hemos encontrado con que cuando queremos asegurar el Estado hay falta de información y sobre ese punto tenemos que trabajar es un tema que hemos llamado la atención a la Unidad Nacional de Decisión de Riesgos sobre los cuales hemos venido trabajando y terminaría también diciendo que el gobierno ha venido implementando mecanismos de protección financiera que creo que hace falta profundizar contar con elementos de créditos contingentes por supuesto que es un paso que hay que dar pero nos hace falta profundizar esos mecanismos hay países en la región donde esta transferencia de riesgo se ha desarrollado con mucha más velocidad que lo que ha hecho Colombia y tenemos un camino por recorrer con esto les agradezco de nuevo su presencia muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos poderlos ver en un año cuando les demos un parte de cómo ha evolucionado este protocolo que vamos a poner a prueba en los primeros días de octubre cuando esté el simulacro nacional y distrital de emergencias muchas gracias bien como le dijo nuestro vicepresidente técnico el próximo 5 de octubre pondremos a prueba nuestro protocolo con el simulacro nacional que se desarrolla pues todos los años para nosotros es importante su presencia recuerden que los riesgos están a la vuelta a la esquina las cosas si pasan y el sector asegurador juega un papel importante para poder ayudar a recuperar esas cosas que podemos perder en un minuto un colombiano dura 15 años pagando su vivienda y un terremoto se lo puede llevar en un segundo y estamos ahí para ayudar a las personas que puedan verse afectadas por esto no solo en términos de bienes sino también en su vida en términos de exequiales y en todos aquellos riesgos que se pueden afectar al momento de una catástrofe como esta por último voy a hacer una cuña y es que los estamos invitando también a que ingresen a nuestra página www.fasecolda.com ahí van a encontrar nuevamente este video y van a encontrar el protocolo que hemos activado a partir del día de hoy adicionalmente los estamos también invitando a que consulten nuestra página web y vean el programa de la convención internacional de seguros que se llevará a cabo en el mes de septiembre del 9 al 11 de septiembre donde trataremos otros temas de interés general para todos muchísimas gracias los invitamos a un delicioso refrigerio y a los medios de comunicación para que por favor se acerquen aquí a nuestro estrado muchas gracias